El arte de contar las radios es precisamente un proyecto de libros de entrevistas para caracterizar la historia de elementos del lenguaje radiofónico de la productora de dramatizados radiofónicos, única de su tipo en el país. Cuenta como tutores con el licenciado en periodismo José Manuel Pérez González y también la doctora en ciencias de la comunicación, la especialista Beatriz Elena Fonseca Muñoz, quien también forma parte de las entrevistas realizadas en este proyecto de libro, en esta investigación. Precisamente Radio Arte es una productora que es fundada el 6 de abril de 1984, es una productora que distribuye gratuitamente sus productos radiodramatizados a las distintas emisoras municipales y provinciales del país y que actualmente cuenta con 87 emisoras que reciben a nivel nacional sus contenidos dramáticos. Radio Arte es una productora que fue fundada de la mano de especialistas de la radio como por ejemplo Manuel Andrés Mazorra, ese premio nacional de radio, también del director radiofónico Oscar Luis López, también del guionista Joaquín Cuartas, la guionista Cari Cruz y bueno de la que fuera vicepresidenta para la radio nacional José Fabracero, quien es una persona con muchísima experiencia dentro de los medios de comunicación, tanto en la radio como en la televisión. Podemos decir que Radio Arte cuenta con un equipo multidisciplinar que confluye en los estudios de grabación que se encuentran en el Instituto Cubano de Radio y Televisión, que es precisamente la entidad que acoge a este centro productor de programas dramatizados. Los estudios de grabación se encuentran en el ICRT en MI23 y bueno sus oficinas centrales se encuentran en el edificio Foxa, que es precisamente donde radica también la jefatura de distribución y desde donde a través de un FTP se distribuyen los contenidos a las distintas emisiones municipales y provinciales del país, que cuenta actualmente con todas las tecnologías de la comunicación y la información, gracias a ello han podido realizar su distribución de contenidos y su replix de estas producciones radiodramatizadas, pues la pandemia de COVID-19 ha impedido el contacto presencial con los radiovivientes, el contacto presencial con todas las emisoras y las cadenas de las distintas provincias del país, y es precisamente el objeto social de Radio Arte, enriquecer toda esta programación de las distintas emisoras a nivel territorial, a nivel municipal, a nivel provincial, porque muchas de ellas no cuentan con las utilidades, las herramientas o las técnicas o los profesionales para emprender la grabación de programas radiodramatizados y precisamente Radio Arte se los puede ofertar, se los puede otorgar. Este libro de entrevistas va a formar parte de esa oportunidad o de esa expectativa que se tiene para el 40 aniversario de la institución que se va a celebrar próximamente en el año 2024, y es que todo el equipo de producción de Radio Arte, tanto musicalizadores, efectistas, realizadores de sonido, narradores, actores y actrices, son un equipo que trabaja en pos de la calidad de todos los productos radiofónicos de Radio Arte. En esta investigación también se va a caracterizar un poco todos los elementos que definen al radiodrama, sus formatos y bueno, las etapas que van a realizarse dentro de este radiodrama, que van a confluir precisamente en la etapa de preproducción, de producción y postproducción dentro de la productora de Radio Arte. Va a confluir también con todas las características distintivas de los elementos del lenguaje radiofónico que deben estar presentes en cada una de las producciones de Radio Arte, como lo son por ejemplo la música, las voces, los silencios y los efectos sonoros. No se encuentran reunidas la bibliografía o las experiencias de profesionales de Radio Arte que cuentan precisamente la historia y los elementos del lenguaje radiofónico de esta productora. Y es que es de mucha importancia poder realizar este libro de entrevistas que va a elevar y resaltar los aportes de la productora de dramatizados Radio Arte en el mundo radiofónico cubano. Precisamente este libro de entrevistas contiene las experiencias de profesionales de la radio como José Fabracero, quien estuvo desde un primer momento en la creación de Radio Arte con profesionales que provenían de SMQ Radio, de Radio Liberación y que formaron parte de toda esta cadena de actores, actrices y de distintos especialistas de la radio que dieron a Radio Arte ese potencial para iniciar en el mundo del radio dramatizado cubano. También cuenta con la entrevista a Cristina Reyes Paranelo, quien hasta el año pasado fuera la directora de esta productora de dramatizados y que actualmente se desempeña como directora de Radio Progreso. Ella nos cuenta un poco cómo se realizan los procesos creativos dentro de la productora Radio Arte, cómo la productora quisiera también que se definiera quizás un estilo en la parte de la narración que se identificara la productora a través de los narradores, que ya la productora está teniendo mucho más auge y se ha enfocado mucho más en que los radio oyentes, las radio oyentes reconozcan a la productora a través de sus contenidos, pues al comienzo no se decía que era quizás un contenido de Radio Arte y ahora sí se están transmitiendo igualmente a las redes sociales de la productora, están muy activas. Esta investigación también cuenta con la opinión de José Torres, especialista de Radio Arte durante más de 20 años, jefe de producción, se desempeñó en este cargo durante estos años, durante el difícil periodo especial donde tuvo que enfrentarse también a las carencias en la producción de, por ejemplo, papel, de también la electricidad en los distintos horarios de grabaciones. Y bueno, todo esto también lo explica en esta entrevista que forma parte de esta investigación, el arte de contar las radios. Él nos comenta también cómo es importante que la productora de dramatizados Radio Arte pueda tener el acompañamiento de la Dirección Nacional de las Radios, pueda tener también el reconocimiento a nivel nacional e internacional y que pueda, por qué no, llegar a ser una emisora que quizás transmita unas 5 o 6 horas durante el día, no sé si en La Habana o en distintas provincias del país, espero que sí tenga ese reconocimiento como emisora, que quizás ese puede ser un sueño de muchos profesionales, pero que se pueda volver realidad con el apoyo de la Dirección Nacional de las Radios, con instituciones y con muchísimos profesionales que quieren que esto se haga una realidad. También conversamos con el narrador de programas radiodramatizados, José Luis Matos Alvarado, quien nos comenta que no existe en Radio Arte un estilo específico para la narración, para los narradores, sino que esta narración debe llegarle a los radio oyentes, debe ser una narración que de verdad transmite esa realidad, que de verdad transmite a los sentimientos y que esos narradores sepan verdaderamente lo que quiere el público, sepan que una determinada expresión se dice así y no de otro modo, pues no le puedes llegar al público de esa manera que quizás lo quieres hacer definiendo un estilo específico. También conversamos con Nery Hernández, quien es actualmente la comunicadora de la productora de dramatizados radioartes, ya nos cuenta que quizás no existía un logotipo específico para la productora, no existía un manual de identidad y que bueno, ya eso se está tratando de realizar con estudiantes, con profesionales del Instituto Superior de Diseño y que se está tratando de que Radio Arte ya tenga esa potencialidad que desde redes sociales, que mediante el blog que fue creado este año, en febrero de 2021 precisamente, para que pueda incursionar igualmente en el lenguaje hipermedia. Radio Arte es una productora que tiene muchísimas potencialidades y que en esta investigación, los profesionales de la radio y con todo lo que se menciona sobre su proceso creativo, sobre su proceso de distribución, sobre sus programas y sus contenidos radiodramatizados, pueden llegar a realizar mejores y mayores contenidos para el mundo radiofónico cubano, para las 87 emisoras que reciben sus contenidos. Igualmente, el acta de contarles radio pretende ser también esa guía o ese enlace con los profesionales de la radio y también con el público de Radio Arte, con esos radio oyentes que quieren conocer y que aún no conocen, sobre la existencia de la única emisora para la producción de dramatizados dentro del país. Una emisora que podemos decir que fue el artífice de las grabaciones que se encuentran precisamente en sus archivos, grabaciones de El Derecho de Nacer, esa radionovela icónica de Félix Becañé, que luego se grababa en los estudios de Radio Arte con los guiones originales y con la dirección de Oscar Luis López, que contara también con una de las actrices de aquellos momentos en el año 1948. Podemos decir que el arte de contar las radios también quiere destacar y resaltar todo el valor historiográfico de la productora de dramatizados Radio Arte y los aportes de cada uno de sus profesionales que, aún siendo fundadores o no, han destacado toda la esencia del género dramático dentro de las radios. Una radio que nunca pasará de moda, que no caerá tampoco en audiencia, una radio que actualmente vemos su importancia con esta pandemia de la COVID-19 y que necesita también que se cuenten esas historias a través de lenguajes mucho más atractivos y precisamente el dramatizado que se acerca a la realidad de las personas puede lograrlo y puede hacer que la gente reflexione y puede hacer que la gente critique, y que puede hacer que la gente debata y ese es precisamente uno de los objetivos principales de no solamente esta investigación, sino también de la productora de dramatizados Radio Arte única de su tipo en el país y que es un referente y que debe ser un referente para todos los profesionales que quieran hacer buenos dramatizados en el país y también a nivel internacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!